Tenemos más interés en el pasado, que ya se fue, que ya el pasado no va a volver, que en el futuro, que es el que nos puede ayudar a vivir de otra manera. Traer la memoria al presente para que nos ayude a construir un futuro distinto. Eso solo se va a poder lograr en la medida en que todos, todas ustedes, puedan hacer ese espacio, puedan mirar la historia, no como algo importante del pasado, sino como algo que nos puede ayudar a construir el futuro. Entonces, estos dos elementos, la pandemia COVID-19 y el pontificado del Papa Francisco, son los dos lugares desde donde vamos a leer la historia. Presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. Entonces, romantizar el pasado es solo mirar el éxito. Con mucha gratitud, agradecemos también nuestros fracasos, pero tenemos pasión en el presente y esperanza en el futuro. Mirar el pasado con gratitud, el presente con pasión, vivir el presente con pasión y abrazar el futuro con esperanza. Y entonces, de mirar el pasado con gratitud surge una afirmación. La espiritualidad vicentina nace desde la crisis para dar respuestas creativas. Vicente nació en 1580, en 1581. O sea, y ahí nos hemos detenido. Me parece que la red del voluntariado vicentino da para eso. Porque esto ayuda a la dignidad de las personas. Nos lo decía San Vicente y nos lo dice la doctrina social de la iglesia. No es lo mismo dar algo, es decir, como alguien que recibe una dádiva. En este sentido, Vicente entendía así la misericordia, esta misericordia, no que la misericordia sea eso, sino así entendía la misericordia, a decir algo que me puedo ganar por el fruto de mi trabajo. Es poner el trabajo al servicio de la dignidad de las personas. Este es uno entre muchos, es entre muchas opciones. Esta es la que conozco y la que trabajo. Pero, ¿qué significa esto? Cuando nosotros tenemos un pensamiento creativo, da para muchas cosas, da para muchísimas cosas. Nos podemos aventurar a pensar en cantidad de soluciones. Si no lo hacemos, pues nos tenemos la posibilidad de ver si funcionó o no. No tenerle miedo al fracaso. Aprendemos y adaptamos mucho tiempo.